Música Incompleto, incompleto así me siento Le falta aire a mi pecho Sin algún soplo de tu aliento Incompleto, incompleto está mi cuerpo Apartan aquellos momentos Donde desvestilla tus secretos Incompletos están mis sueños Porque ya no estás en ellos Incompleto, quedé incompleto sin tus besos A mis ojos les falta tu reflejo Incompleto, quedé incompleto el momento Que me dijiste Que ya no te quiero Incompleto, quedé incompleto por el hecho De que tú eres mi complemento Música Incompleto, incompleto está mi cuerpo A falta de aquellos momentos Incompleto, quedé incompleto, quedé incompleto sin tus besos A mis ojos, a mis ojos les falta tu reflejo Incompleto, quedé incompleto, quedé incompleto sin tus besos Incompleto, quedé incompleto en el momento De que tú eres mi complemento Música Hoy después de tanto tiempo que ha pasado Música En mi alma tu recuerdo sigue igual Y no sé por qué razón no he olvidado Los momentos que me hacían suspirar No sé por qué, pero presiento Que no vale la pena entregarte a todo esto Si tú lo tiraste al viento Música De que sirvió tanto amor De que sirvió quererte tanto Si me ibas a dejar llorando Pidiéndole un consuelo a Dios De que sirvió tanto amor De que sirvió quererte tanto De que sirvió darte mi vida Si al final no serías mía No sé por qué, pero presiento No sé por qué, pero presiento Y no vale la pena entregarte a todo esto Si tú lo tiraste al viento De que sirvió tanto amor De que sirvió quererte tanto Si me ibas a dejar llorando Si me ibas a dejar llorando Pidiéndole un consuelo a Dios De que sirvió tanto amor De que sirvió quererte tanto De que sirvió darte mi vida Si al final no serías mía De que sirvió Oh, 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 oh Si me ibas a dejar llorando Oh, 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 oh ¡Suscríbete! Imaginas que no te presto atención cuando mencionas nuestra situación Pero estoy consciente de lo que hablas, por eso mismo te desvío la mirada Sé que has intentado decir que ya no ves futuro junto a mí Y yo he hecho todo por evadir, que digas que esto llegó a su fin Y me hago el sordo porque no me conviene escuchar que no me quieres Y me hago el loco porque mi alma prefiere alucinar que no los tres para siempre Y es que no soy valiente, te juro no quiero perderte Por eso me escudo en el papel de demente Música Sé que has intentado decir que ya no ves futuro junto a mí Y yo he hecho todo por evadir, que digas que esto llegó a su fin Y me hago el sordo porque no me conviene escuchar que no me quieres Y me hago el loco porque mi alma prefiere alucinar que no los tres para siempre Es que no soy valiente Es que no soy valiente, te juro no quiero perderte Por eso me escudo en el papel de demente Y me hago el sordo porque no me conviene escuchar que no me quieres Y me hago el sordo porque no me conviene escuchar que no me moviste Porque no me conviene escuchar que no me conviene escuchar que no me convienen escuchar que no te va a escuchar Y es que no soy valiente, te juro no quiero perderte Por eso me escudo en el papel de demente Música 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 No me mientas, ni me trates de explicarme Es inexplicable, tú sabías yo en el daño si causaste Con tu adiós solo un infierno me dejaste No llores, ese es el precio y llorar ya no te salvará Si aquí no, no hay amor no queda nada No se te olvide, es culpa tuya, ¿esto qué pasa? Deja ya de repetirme que has cambiado Ya no voy a regresar, lo tengo claro Que más a mí es a ti, a quien tú debes convencer De que volver es un error Dile a tu corazón que no me extrañas Convence a tu alma que no me amas Que no es a quien entre sueños tú le llamas Y trato de ocultar tus sentimientos Y engáñate y dime que no me llevas dentro Aunque se ni en quien piense en cada momento Música Deja ya de repetirme que has cambiado Ya no voy a regresar, lo tengo claro Y más a mí es a ti, a quien tú debes convencer de que volver es tu mejor Dile a tu corazón que no me extrañas Convence a tu alma que no me amas Que no es a mí quien entre sueños tú le amas Miéntate y trato de ocultar tus sentimientos Miéntate y di que no me llevas dentro Aunque sé ni en quien piensas a cada momento Miéntate ¡Gracias! 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 Te doy la razón No soy el mejor, soy un simple humano y ese es mi error Si me he equivocado no es que no te quiera Es que para amarte no existe una escuela Mi amor si es perfecto lo juro por Dios Aunque yo no lo sea Nunca te mentí Te amo y te amé y si te quieres ir no te detendré Pero antes que vayas por todo el planeta Te agarres besando el sapo que veas Debo recordarte lo que ya escuchaste y tal vez aún no entiendas Que nadie es perfecto Y mientras tú gritas todos mis defectos habrá quien susurre Despacio al oído sin pensar dos veces todas mis virtudes Y mire en mis ojos lo que tú no puedes Que nadie es perfecto Y si nuestra historia no es lo que esperabas no es por mis errores Es porque te sientes la protagonista del mundo en que vives Ni yo soy tu enano Ni tu blanca neve Música 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 ¡Suscríbete! 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 Me duele pensar que me olvidaste Me duele saber que ya no estás Y creo que debo acostumbrarme Porque nuestro amor ya está muy mal Se me hizo rutina estar contigo Se me hizo costumbre el despertar Tocándonos siempre en las mañanas Tu cuerpo me habla pero tú no estás Y una vez más Se me vuelve a escapar el amor Y una vez más Estoy perdido de olvido Nada queda del cariño de los dos Porque ya no te siento aquí conmigo Porque ya no te siento aquí en mi piel Porque hoy nuestro amor está perdido Y de las manos se nos fue Y te abrazas tan fuerte a la almohada Como si hasta el aire te faltara Y tu cuerpo me habla que te haga sentir amada Pero tu amor se fue de mi cama Y una vez más Y una vez más Se me vuelve a escapar el amor Y una vez más Estoy perdido en el olvido Nada queda del cariño de los dos Porque ya no te siento aquí conmigo Porque ya no te siento aquí en mi piel Porque hoy nuestro amor está perdido Y de las manos se nos fue Y te abrazas tan fuerte a la almohada Como si hasta el aire te faltara Y tu cuerpo me habla que te haga sentir amada Pero tu amor se fue de mi cama Y tu forma es tan fuerte a la almohada Y de las manos se me salió aquí conmigo Y de las manos se me salió aquí conmigo Y de las manos se me salió aquí conmigo Ya le pedí a cada estrella un poquito de tu tiempo O tan solo una mirada para alcanzar el cielo Se me escapan las palabras antes de hacer un intento De decirte que te amo, quisiera ser tu dueño He buscado en cada libro novelas de romance Nuestra historia no aparece, no es fácil de olvidarte Te has trabado muy adentro, no lucho por sacarte Eres un ángel del cielo, yo vivo para amarte Mientras tú vives lamentando su adiós Yo me enamoro más de tu corazón Yo quiero verte enamorada de mí Podrán pasar los siglos y yo seguiré aquí Amarte es mi castigo y el destino es así Cuando amas a un amor que no era para ti Yo quiero verte enamorada de mí Esperaré el momento para poder al fin Decirte lo que siento y darte el corazón Para hacer que te enamores Solo dime que sí, que tú eres para mí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mientras tú vives lamentando su adiós Yo me enamoro más de tu corazón Yo quiero verte enamorada de mí Podrán pasar los siglos y yo seguiré aquí Amarte es mi castigo y el destino es así Amarte es mi castigo y el destino es así Cuando amas a un amor que no era para ti Yo quiero verte enamorada de mí Esperaré el momento para poder al fin Decirte lo que siento y darte el corazón Hacer que te enamores Solo dime que sí, que tú eres para mí Que tú eres para mí No, 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 no Que tú eres para mí No, 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 no No tienes que dar más explicaciones Ni tienes que llorar en este adiós La puerta está de par en par abierta Si así lo decidiste Se acabó No está de más decirte que te amo Que siempre serás todo para mí Y aunque me duele tanto que te vayas Te juro que lo entiendo Sé feliz Te deseo que jamás te hagan llorar Que en el amor nadie te pague mal Que en tu camino encuentres la felicidad Que no te llenan y te den amor de más Te deseo que jamás te hagan llorar Que en el amor nadie te trate mal Lo digo sin guardarte algún rencor Si me quieres volver aquí estará mi amor No está de más decirte que te amo Que siempre serás todo para mí Que siempre serás todo para mí Que no te llenan y te den amor de más Que no te llenan y te den amor de más Te deseo que jamás te hagan llorar Que en el amor nadie te trate mal Lo digo sin guardarte algún rencor Si un día quieres volver aquí estará mi amor 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 Tengo ganas de llevarte lejos Escapar de un mundo y de los ojos que nos miran De correr por los caminos de tu piel De calmar y no sé de amar Tengo ganas de sentir tus labios Respirar tu cuerpo, acariciar tu pelo De llevarte al cielo con mis besos Tengo mil sueños donde estás tú Que tengo tantas ganas de sentir tu calor Como un fuego inmenso que demora por pasión Que tengo tantas ganas que muero por tu amor Que ya soy un loco que delira sin control Que tengo tantas ganas de vivir junto a ti Ser como un esclavo, una sombra para ti Que tengo tantas ganas de hacerte el amor De descubrir contigo del placer lo mejor Y te has vuelto para mí Una obsesión Que tengo tantas ganas de vivir junto a ti Que tengo tantas ganas de vivir junto a ti Que tengo tantas ganas de vivir junto a ti Ser como un esclavo, una sombra para ti Que tengo tantas ganas de vivir junto a ti Que tengo tantas ganas de hacerte el amor De descubrir contigo del placer lo mejor Y te has vuelto para mí Una obsesión Que tengo tantas ganas de vivir junto a ti Eres tú, mi objeto de obsesión Mi musa, una diosa, una deosa, una deosa, una deosa, una mujer perfecta Increíblemente bella, bella Eres tú, la estrella más allá del sol Que alumbra mis días y eres la culpable Yo sé que nunca podré ser el dueño de tu vida Ni de tu sonrisa Y es que tú, eres la única mujer ¿Quién me hace llorar y me hace llorar y sonreír cada vez que tú me ves ¿Quién me hace llorar y me hace llorar y me hace llorar y me hace llorar? Hacerme tantas ilusiones en mi mente otra vez Dejando a un lado el orgullo y caer ante tus pies Me lleno de valor cuando miro tus fotos sin querer ¿Quién me manda a ser el más grande admirador de tu cuerpo? Me sueño despertando junto a tus besos Y cuando empiezo a arrancarte se repite sin querer ¿Quién me manda? ¿Quién me manda? Terco corazón Y no más por terco chiquitita ¿Quién me manda? ¿Quién me manda? Hacerme tantas ilusiones en mi mente otra vez Dejando a un lado el orgullo y caer ante tus pies Me lleno de valor cuando miro tus fotos sin querer ¿Quién me manda? Hacer el más grande admirador de tu cuerpo Me sueño despertando junto a tus besos Y cuando empiezo a arrancarte se repite sin querer ¿Quién me manda? ¿Quién me manda? ¿Quién me manda? ¿Quién me manda? Terco corazón ¡Quelo menos ser! No se pierde sin querer ¡Suscríbete al canal! La vuelta es la luna y las estrellas Y tu hermoso rostro brilla entre ellas Mi muñequita cada que se me agota Recuerda que te guardo aquí en mi memoria Tengo ganas de robarte un beso inmenso Pero mejor todo a su debido tiempo Y aunque quisiera que te quedes aquí Puede que el destino nos vuelva a unir Y aunque quisiera que te quedes aquí Mi muñequita dulce de porcelana Eres café y azúcar de las mañanas La proteína de todas mis bebidas El ejercicio fundamental del día Mi muñequita dulce de porcelana Me lanzo al cielo con solo tu mirada Le doy la vuelta a la luna y las estrellas Y tu hermoso rostro brilla entre ellas Mi muñequita cada que se me agota Recuerda que te guardo aquí en mi memoria Tengo ganas de robarte un beso inmenso Pero mejor todo a su debido tiempo Y aunque quisiera que te quedes aquí Puede que el destino nos vuelva a unir Y aunque quisiera que te quedes aquí Puede que el destino nos vuelva a unir Vuelva que el destino nos vuelva a unir Vuelva que el destino te vuelva a unir Cuando volverás Cuando volverás, amor mío Cuando volverás, cuando volverás, amor mío